Bueno, estamos con... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches o de madrugada, a ver a qué hora van a ver este video. Parece que se han dado una serie de videos con el Titi y ustedes van a ver. Sí. El Titi como la... Anda detrás de ella, ¿verdad? No es cierto. Ah. Cabal. Está detrás de ella. Y saber que... ¿Cómo está la situación? Porque ella cuando mira a Titi se ríe. Se pone como nerviosa, ¿no? Ajá. Oye, ella va a aclarar... ¿Qué son con el Titi? ¿O qué se trae con el Titi? ¿O qué está pasando con el Titi? Porque ve que... Que Titi cuando nomás se baja el carro. Se tira del carro y... Y en ocasiones lo hemos encontrado aquí con ella. No sabemos haciendo qué va. Bueno, ya está ahí al lado, dice que lo ha venido a buscar. Ajá, entonces este... Y el Titi, ¿qué hay? El Titi ha andado hablando fuera de aquí. Es el primero. Usted, ¿qué piensa de todo eso? ¿Qué piensa de todo eso? ¿Qué piensa de que usted lo quiere? Que usted... Que él le guste a usted. Adiós, mamá. Pues, mire, pues, Willy, la mera verdad, yo... Con el Titi, como siempre se lo he dicho yo a él mismo, ¿verdad? Yo lo único que hago es ser atenta con él. Nada más ya él, si él anda hablando eso, pues ya es cosa de él, dice. Bueno, a usted le parece bonito. Pues, no, no, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, dijo. Un 50%. No te voy a decir al cien, pero... ¿A usted sí le parece, entonces, el...? Atractivo. No tan atractivo, dijo. Ah, pero bien. Un 50%. Ya es algo. Ah, 50% ya es la mitad de... La mitad del amor. Ajá. Ah, pues, tampoco amor vos. Ya vos también por amor. Mira, pues, nosotros no sabemos, va, y Titi cuando le preguntamos, solo se ríe. Inclusive, no sé qué día fue que le dio comer, contento andaba. Pero le comía. Ay, si comí rico, así de clamar, y lo tiene bien, me quiere, me quiere atender. Yo no sé si lo quiere en tema de querer, de gustar o algo, pero él dice, me quiere atender bien, y ese dice, cómo me gusta, hasta así le hace, mira. Y cuando, y los ojos, ¿cómo lo saben? Y a este le anda diciendo, ¿a vos o hubo alguien más que escuchó eso? No sé, no recuerdo qué. Bueno, pero vos estabas ahí, ¿no? A mí eso me recuerda que, que sí, a él le gusta la madre, y que usted también lo quiere a él. Son algo, pues, sí. Ya, sáquenos de la curiosidad. Sí, solo como amistad. Pero 50% dice usted de amistad, ¿y 50% de qué? Ah, pero no, no digamos así directamente, de que, yo le voy a dar palabra a él, le voy a decir, ah, sí. Tal vez le haga algo motivo, por eso le mando hablando. Sí, ¿ya le hizo comer? Porque veis la mañana que los encontramos usted. Ah, porque como, a veces así nos ponemos a platicar, fue él. Pero Mari, diga una cosa, él ha venido, fuera de video, ha venido a buscarla. Bueno, así, sinceramente, solo una vez vino, ¿para qué le puedo decir yo que no? Solo una vez vino, pues, yo ya iba de salida, ya. Ah, o sea, que siempre le anda buscando el sitio. Sí, pero solo una vez a venir, no para él. Porque solo anda a velar. Ah. Pero como yo sé que cuando ya es tarde, yo lo que hago, yo salgo. Él está haciendo igual que usted, ¿no? Ah, pero yo, como, claro, se le he dicho yo a él, no le he dado tantos motivos ya, para que él me busque después, así, de fuera de video. Ah, el juego, repetí, como ya le dio comida y todo. Ajá. Ah, pero él lo malinterpreta todo, ¿verdad? Porque eso no tiene que ser así. Y la otra vez que le dijo a usted que guapo y no sé qué, entonces ahí. Ajá, por eso. ¿Qué es el motivo? El que mire fue, Willy, esa vez, él estaba de molestarme, pero yo no le comencé a decir así primero, ¿no? Yo lo único que hice fue responderle, porque él luego me comenzó a decir que, ay, te voy a dar unas malgajas, no sé qué, que no sé cuándo. Entonces vine yo para que él no siguiera molestándole. De un solo se me salió eso, pues, el decirse, ¿no? También en otras ocasiones le han dicho que él no se animaba a besar. Ah, también ha dicho, sí. Sí. Mira, pero aquí, va, dejémosle lo que hayan dicho. Aquí, usted que presiente o que cree o que se trae. Nada. Porque yo tengo que preguntarle, porque yo veo que Titi nomás viene y se baja y agarra para allá. Ajá. Cuando ella, directamente. Está bien, dice nada, entonces, ¿por qué dice allá 50-50? Ajá. ¿Y luego? Yo digo que aquí se está ocultando yo sabio, no sé. Porque yo voy a encarar a Titi también, así como le estoy diciendo a usted. Usted ya dijo que 50-50, ¿qué quiere decir? Que tiene posibilidades, aunque diga que no le ha dado motivos. Pero yo digo 50-50, ¿qué significa? Ah, porque como Fer me está preguntando que qué me parece Titi para mí. Si está bonito, va a ver qué. Pero, como digo, es normal, ¿verdad? Normal. ¿Le parece bonito el elme? Que no todos caemos. Ajá, ya vea. Es que mira, usted dijo 50 y 50, o sea, 50 de qué y los otros 50 de qué. No se puede decir. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya ve. O sea, quietito y por eso anda hablando. Qué mal con eso, Mario, decir que sí, ya. ¿Y decir que sí, qué? Que sí te gusta, que sí que andaría con él. Sí, pero no. ¿Pero qué te da risa? Pero de que me gusta, sí, pero de que yo voy a andar con él directamente, tampoco no, Fer. ¿O te sentís celoso? Bye, ¿y entonces? Ah, la voy a decir, la voy. Porque él fue el que quería venir a aclarar. Bueno, mis mates que te iban dando, vamos a preguntarle, la voy a encarar. Está bueno, yo también voy a estar ahí, voy a decir que Titi lo... Entonces, ¿qué diga él si en verdad se siente celoso porque Titi viene aquí? No. Bye, ¿y entonces por qué querés saber esa pregunta, vos? No, para que sepamos, va. No, ¿estás celoso de la Mari, vos? A nosotros nos gusta el chile, vos. ¿Y no, la Yusenda te gustaba, pues? Ya, no. O sea, me dice que por las dos venía, vos. Ya. La Mari está muy grande para mí. Muy grande, ¿de qué? Lo que pasa es que a él le gustan pequeñas edades. Pero grandes, no. Bye, ahí está la Mari. Ay, me ahogo yo. No, no sé. No, no sé. O sea, que vos querés que ella diga que sí, que sí le gusta y que sí andaría con él. A Titi le gusta que lo atienda. Por eso, porque como le digo, uno tiene una amistad y todo eso, ¿verdad? Usted no atiende bien, por eso es bien. Es bien. Y no se lo va a quitar. Ay, Dios. Ahí está, ahí está, no sabe. Vamos a ver si no. Ah, ¿por qué? ¿Qué va a ser? Sí, está va a ser lo único. Y lo que pasa es que ella tiene marido. Pues sí, por ahí le digo yo que no, de que hay una probabilidad de que yo ande directamente con él. Pero hay chavas que tienen dos maridos. Ay, no soy así. Pero intenta, si no te voy a poner a ver. ¿Para qué? ¿Para experimentar algo así? De plan, así sos vos, por eso que estás diciendo eso. Tenías la mujer, ¿le das un consejo para que vaya a experimentar? Pues sí, la vida se trata de eso. Tenía la mujer allá y chingando a la Giselle de aquí. Pues eso andaba haciendo, ¿eh? No. No, no sé si tienes un poco. No, no sé si tienes un poco. No, dormía mucho, estoy mal. No, hay que trabajar. Bueno, Mari, entonces yo imagino que Titi va a ver también el video. Que lo mire, que lo mire Willy porque... Ya usted dijo 50, 50, pero no nos explica 50. Y dijo, no se puede decirle. Y los otros 50, ¿qué? Ajá, que está guapo. 50 que lo quiere y 50 que está guapo. Para vos está guapo. Ah, me decías. Todo lo componer. Pero es que claramente usted dijo, eso no se puede decir, digo, o sea, vio como que... ¿Usted qué piensa que no le conviene Titi? Es que mire, Pedro, yo estoy dando... Hombre trabajador, pescundado, no toma. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, qué? Con el Titi. Se levanta a las 4 y media, se empieza a arreglar para exigir a la chamba. ¿Ya está acostumbrada a levantarme a las 3 de la mañana? Vaya, están, quedan como niña al dedo ahí. Los dos madrugas. No, 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 va. Mejor que te quede a vos. Ah, no entiendo. Pues si, ya que no te puedes quedar bien contento. Lo carga... Lo puso contento. Se queda bien, se perfuma cada vez que viene aquí a ver. Se perfuma de tu voz. Se perfuma. Hasta cuando de esta vez. Ese ya lo subió a la nube más alta, dijo la canción. Este sí, ya está, mire, flotando. ¿Cómo chorizo en tienda? Sí, ya está, mire, flotando. Sí, ya está. Es cierto, como chorizo. Allá viene, ve. ¿Quién le hacía así, te acordás, no? No, mira, para yo decir una cosa, no diga no. No diga no, porque... Usted se ve contenta cuando él viene. ¿Le viene a alegrar a las mañanas o algo así? Yo nada más le pregunto, pues, porque... Titi ya se hiciera bonita pareja, mire. No, porque a Titi nomás, como nomás venimos, se baja el carajo. Vamos allá de acá. Esperate, Titi, que te perdiste. Ah, ya me conoce, hombre. ¿Cómo que ya tiene confianza, pa? Si ya ha venido a buscarla, dice, usted. Sí, usted le va a comer a Titi, ¿qué te la hizo con ella, güey? Pues, si, no, así como la de Rizalde te atendió a vos también, pa? Sí, igual estoy diciendo yo con él. ¿Acaso uno no puede... Vaya. ...se puede negar un plato de comida, no? No, ¿verdad? Pero vos nunca le dijiste a Jucho que estabas jodiendo a la Griselda, va? No. ¿No son socios, ma? No son socios, va. Sí, porque hasta ojos le puso este al... No, pero ahora le dijeron. No, por gusto le dijeron que es papá de Chucky. Hombre, ya, este velo por gusto le dijeron que es paimado. Ah, no, no. Bueno, entonces, esto... 10 con 45. Ah. 10 con 40. Entonces, este, Mari, esa, mire, no hay nada entonces ahí para usted. Con él. No, no. No sentí mariposita, cabrón, niña. Mariposita. Pero, 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 Mari, tal vez usted, o sea, así... ¿Cómo le dijera yo, pa? Tal vez piensa que tal vez... Puede que... Mira, pues, él quiere disfrutar, pero no puede porque cuando está aquel... Es que se le echa a ver, ajá. Y puede que tal vez... Mira, mira cómo se pone ahí. Benetit. ¿Pero qué tiene de malo que Titi lo anda presumiendo? ¿Qué tiene de malo? Tiene todo malo porque yo tengo un marido. Tengo mis hijos. Pero tal vez usted no le haya dicho nada a él. Pero Titi ya lo acuerda. Porque yo no lo he escuchado, ¿no? Le preguntaré que por qué hace eso. A ver, cuando vengo otra vez aquí le pregunto. No, ya que me dijeron usted. Bueno, pues yo le voy a preguntar a él. ¿Qué con qué? Porque él ya se siente con derecho. Porque, ¿por qué ande diciendo? Porque ya siente algún derecho. Tal vez ya le dice tu palabra. Entonces vamos a seguir viendo a ver qué va a pasar porque se le echa de ver. Mira a Titi le dije a usted. Mira. Ahí sí como dijo Juan. Mira a los ojos. Pues olvida el vídeo. Bueno, entonces. Vamos a retirarnos entonces. Así es.